¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4856 Dorado Mañana para hoy, sábado 29 de junio. Supervisa nuestro sorteo Delegadas del Grupo Empresarial en línea de CEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. ¿Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos? Con paga triple es posible porque podrás ganar hasta 60.000 veces. Lo ha apostado. Muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, su número es 1-0-4-7 Muy atentos. El número es 1-0-4-7 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal en Paga Todo. Paga Todo es para ti, para mí y para todos. ¡Feliz día!